Muchas veces utilizamos las expresiones de enojo y de ira para referirnos a situaciones que vivimos en la vida diaria. ¿Pero son el enojo y la ira sinónimos? Significan lo mismo. El día de hoy te voy a comentar algunas características y manifestaciones de cada uno de ellos para así poder llegar a esta conclusión. Primeramente, ¿qué es el enojo? Bueno, el enojo es un sentimiento básico, es un sentimiento de los primeros que se expresan desde los primeros años de vida en las personas y que viene dado por una frustración que sentimos ante una situación determinada o ante un conflicto con otra persona. Ahora, ¿qué es la ira? Bueno, la ira es la manifestación o la expresión desproporcionada del enojo y que también está dada por la manera en que percibimos la expresión de otra persona o una circunstancia o una situación determinada. Entonces, nada más analizando así los conceptos de cada uno, podemos ver a simple vista que tienen puntos en común, pero hoy me quisiera centrar en cinco importantes diferencias entre cada uno de ellos. Primeramente, vamos a empezar a hablar del enojo. El enojo es algo que puede ser circunstancial, que puede ser pasajero, que no dura mucho en el tiempo y, a diferencia de la ira, que es acumulativa si no se trata incluso de manera adecuada y por un profesional, puede ir creciendo y creciendo y creciendo. Otra de las diferencias es que el enojo se puede esconder e incluso disimular. Esto también tiene que ver con el temperamento de cada persona, pero hay personas que pueden disimular su enojo, pueden esconder su enojo en un momento determinado, en unas circunstancias y en un contexto determinado y puede pasar como que no están enojadas porque simplemente lo pueden esconder. Hay otras personas que quizás no lo puedan esconder y necesitan expresarlo o simplemente hagan algún tipo de gesto que nos podamos dar cuenta que están enojadas. Pero aquí hay una diferencia con la ira, que la ira no se puede esconder. Ninguna persona que esté pasando por este momento o este cúmulo de sentimientos frustrantes que es lo que origina la ira, puede esconderlo. Porque independientemente de la acción que la persona lleva a cabo, se refleja en ese lenguaje, en el lenguaje corporal que tenemos todas las personas y que a través de nuestro cuerpo podemos expresar las acciones o podemos hacer las acciones más desagradables y podemos tener las expresiones más fuertes hacia otra persona. Entonces la ira, a diferencia del enojo, no se puede esconder y no se puede ocultar. Incluso muchísimas veces se exterioriza a través de la burla, a través de la sátira, a través sobre todo de ir a a dañar a esa otra persona a la cual va a dirigir. Otra de las diferencias es que el enojo puede manifestarse a través o por una causa externa como interna. Por ejemplo, ese enojo a través de o por una causa externa es cuando tenemos una discusión con otra persona, un malentendido con otra persona, en un momento determinado, alguna acción que no nos haya parecido bien. Ahora, ¿cuándo es de manera interna? Cuando las personas llevan en sí toda una serie de situaciones que vienen arrastrando en su vida, ya sea por traumas de la infancia que no han sido sanados adecuadamente, ya sea por otras situaciones personales que se han ido acumulando a esos traumas de la infancia, o sencillamente por situaciones emocionales fuertes que han vivido y que no han sabido cómo resolverlas. En el caso de la ira, siempre está dada por causas externas. Siempre es la percepción que tenemos nosotros, pero de una actuación externa a nosotros, de una actuación o de una situación determinada. Y ese cúmulo de emociones que estamos sintiendo es lo que lleva a cabo o lo que produce la ira en las personas. El enojo es mucho más fácil de controlar. En dependencia, por supuesto, del temperamento de la persona, hay quien puede controlar el enojo, manejarlo mucho más rápido, otros más lento. Hay algunas personas que necesitan conversar con un amigo, necesitan conversar con una persona cercana a ellos. En el caso de los niños, simplemente con que los padres le validen ese sentimiento y le sirvan de guía y apoyo muchas veces es suficiente. Hay otras personas que tienen que expresarlo verbalmente lo que están sintiendo y de esa manera lo pueden controlar. A diferencia de la ira, que la ira realmente uno de los peligros que tienen es que es muchas veces incontrolable. Por eso las personas actúan sin pensar y sin medir las consecuencias de sus actos. Y por último, mientras que el enojo no va más allá quizás de una discusión con una persona, de una situación sí desagradable, en un momento determinado, la ira va siempre unida a sentimientos de venganza, a sentimientos de odio. La ira siempre va acompañada de las las intenciones y los sentimientos más oscuros de una persona porque se pierde la capacidad de razonar, de analizar, de medir consecuencias, de tener un límite en el que no podemos pasar. Por eso, cuando la ira es repetitiva, cuando la ira se hace frecuente, es importante acudir a un profesional para atender este problema de este manejo inadecuado del enojo. Entonces, hasta aquí como has podido ver, a pesar de que el enojo y la ira indiscutiblemente tienen puntos en común, hay un momento en que en que se encuentran y que uno existe porque existe el otro, tienen también diferencias sustanciales importantes que tenemos que tener en cuenta y que los padres debemos conocer para saber identificar cada una de estas situaciones y poder buscar la ayuda necesaria para nuestro niño en el momento adecuado. Espero te haya gustado el vídeo y recuerda que tenemos una próxima cita para que sigas compartiendo conmigo experiencias de la vida. Chao.